Este colegio va a beneficiar a más de mil estudiantes, y se va a atender a más de mil estudiantes de los tres niveles de educación inicial, primera y secundaria, y ha sido una inversión de la autoridad de más de 15 millones de soles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.